Y nos vamos bailando a Santiago Machado Y con mucho cariño para Saqueline, te amo hija Extraemos este estilo con la intención de llevar A la juventud provinciana nuestra música del litoral Y de algún modo homenajear a nuestros grandes musiqueros Que dejaron en este suelo un sentimiento popular No es para competir, tampoco para comparar Porque estas melodías fueron hechas con sentimiento y humildad Y como lo baila la gente de Castillo Guarachero Menta y ponte nomás a seguir bailando Con el ritmo de los rodeantes de Chávez Romida A ver encito de André, como suena ese sapucaico Ay, no más a paseadito Chaco Esto va, a los charlos de los tubabazos de cortico Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Así Así Y vamos bailando al estilo de los radianos Y vamos bailando al estilo de los radianos Y vamos bailando al estilo de los radianos Y a las mujeres Y a las mujeres, todos serán sus frases alegres que lo hacen galador Te dedico de corazón este lindo chamamé Vamos amigo Cachimore Y a los amigos, Cachimore Por ser gaucho y encatete Y no le afloques Alfredo con esa espuma, no le afloques Como suena ese bajo Alejandro Para vos, Nani Rojas y toda la gente del Saurzal Para el amigo Lucho González también Lucho González Esto se lo quiero dedicar para mis amigos Diego Bobadilla y Sebastián Paravecinos ¡Gante Chabambecero! ¡Gante Chabambecero! ¡Gante Chabambecero! Mi amigo fiel te llevo en mi corazón Hoy te regalo con mi acordeón esta dulce melodía La que vos me enseñaste un día con tanta dedicación Yo seguiré tus pasos mi viejito Chacho Ruiz Y nadie podrá borrar esta esencia chamamecera Abrazado a mi verdulera Yo te quiero homenajear Para César Rojas y su pasión santiagueña Este es el ritmo de los radiantes Para los chandos de Alejandro y los guaracheros ¡Vamos todos a bailar nomás! Este humilde homenaje De parte de los radiantes Para todas las madres del mundo En su día Para Mecha Corpus Y Lucía Concebac Madre Quiero cantarte Quiero brindarte Esta canción Madre Quiero que sepas Que te amo mucho Con todo mi corazón Madre Yo sé que un día Por cosas de la vida Tú tiras de aquí No quiero pensar Que tú te vayas mamá Porque sin ti yo no sé qué voy a hacer No quiero pensar Que tú te vayas mamá Porque sin ti yo no sé qué voy a hacer Madre querida Le doy gracias a Dios Madre querida Por tenerte aquí con vida Eres la luz Eres toda mi alegría Eres la luz Que alunda mi caminar Viejita linda Como quisiera Como quisiera Que vivas toda la vida Y que nunca me dejes Viejita Viejita linda Ay que será de mí Esto es para usted Eva Guzmán Y especialmente A ti Amanda Corbalán Viejita Madre querida Madre Madre Hoy quiero cantarte Hoy quiero brindarte Esta canción Madre Quiero que sepas Que te amo mucho Y con todo mi corazón Madre Yo sé que un día Y por cosas de la vida Te tiraste aquí No quiero pensar Que tú te vayas mamá Porque sin ti yo no sé qué voy a hacer No quiero pensar Que tú te vayas mamá Porque sin ti yo no sé qué voy a hacer Madre querida Le doy gracias a Dios Madre querida Por tenerte aquí con vida Eres la luz Eres toda mi alegría Eres la luz Que alumbra mi caminar Viejita linda Como quisiera Que vivas toda la vida Y que nunca me dejes Viejita Viejita linda Hay que ser a vivir Para usted Rosa Martínez Báilalo, báilalo Para Antonio Segovia Que baila este lindo Chomame Viejita linda Como quisiera que vivas toda la vida Y que nunca me dejes Y que nunca me dejes Viejita Viejita linda Ay, ¿qué será de mí? Viejita linda Ay, ¿qué será de mí? Viejita linda Ay, ¿qué será de mí? Viejita linda ¡Viejita linda, viejita! Ay, ¿qué será de mí? Viejita linda Viejita linda Viejita linda Viejita linda Viejita linda Viejita linda Y baila la gente de Remes, vamos Saludamos a nuestros amigos de Papo Récord, Jessica, Daniel y Juancito Parada, claro que sí Voy llegando a Remes, departamento capital, seguro me juntaré con todos mis amigos Enrique, el Turco y el Pidio a mí me esperarán También me juntaré con los changos del rincón, puesto en medio la mesada, el Abra y tú la Junco Estaremos todos juntos para recordar viejos tiempos, de fiesta con mis amigos en mi querido Santiago Y que lindo que lo bailan en la carpa de Juanca ¡Claro que sí! Esto va para mis amores, Daniel Díaz, Daniel Díaz y por supuesto, Lucas y Agustín Coro Balán Vamos, vamos, vamos Como me gusta, como me gusta Que lindo que es madre ¡Claro que es muy barato! Para todos los catamarqueños Especialmente Lázaro y Jorjito Moreno Y toda su familia ¡Ejoo! ¡Viva! Para José Barraza Y el Santillazo ¡Ven, pon, pon, pon! Y ya llegó a la bailanta Juan Carlos Ledesma Está afilado como alena Para salir a zapatear Jamás te han de igualar Bailando a vos, chamigo Escubillado y compadrito Le das duro al chamamé En este homenaje para usted Mi querido tucumano Te sentimos como hermano Y en este abrazo Va mi amistad A ver Gonzalo ¿Cómo bailas con la melanina? ¡Así! ¡Se ha papeadito compadre! ¡Oh! ¡Oh! Para Jaime Olarte Y toda la gente del mollar ¡A vos, Betty! ¡Cómo baila, cómo baila Y se divierte! ¡Siga! ¡Siga! ¡Sígalo bailando nomás! ¡Ah! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La tarde que te fuiste Creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Después de mucho tiempo Lloré por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y luego al encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre Correr de boca en boca Como la risa loca de tu primer placer Hoy se cumplen los años que vos ya te marchaste Si viera vos que lindo está el hijo que dejaste Se cree que tú eras mi amor y tanto anhela Y que por ser muy buena te recogió el señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que está muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Fuiste ingrata mujer La tarde que te fuiste creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Después de mucho tiempo lloré por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y luego al encontrarte sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre Correr de boca en boca Como la risa loca de tu primer placer Hoy se cumple dos años que vos ya te marchaste Si viera vos que lindo está el hijo que dejaste Se cree que tú eras mi amor y tanto anhela Y que por ser muy buena te recogió el señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que está muerta y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo ¡Suscríbete! A tres personas hermosas que Dios me regaló Le dedico con mi acordeón a este lindo chavame A Sonia, Erika y Leonel que son el amor de mi vida Ellos alegran mis días y me hacen muy feliz Mi ofrenda desde aquí para mi querida familia Pido a Dios que los bendiga y vivan por siempre junto a mí Saludamos a toda la gente de Fernández y al Pará de Lomitas también ¡Esto va para Esteban, Luciano Cajal y para la bailanda de los Caché! ¡Eso! ¡Venga y vamos a compartir esta historia! ¡Venga y vamos a compartir esta historia! ¡Venga y vamos a compartir esta historia! Y nos vámonos, vámonos más Y nos vámonos, vámonos más Y vaya un saludo especial para una mujer especial, Karina, amor Un nocturno, cielos y sus estrellas que brillan en la inmensidad Un entorno huele a fiesta y un acordeón que lentamente se hace escuchar Hay bailantes en la verbena y allí mis penas voy a olvidar Esto va para ti, abuelo, palo, petizo, chacho, corbanal ¡Sabor, sabor! ¡A ver, abuela, nali! ¡Para vos, Karina Reynara! ¡Toda la gente de Suncho! Bien, señoras y señores, vamos a seguir bailando Estos lindos enganchados de los radiantes del chamoné ¡Gol, Vigal! ¡Garabón, compadre! ¡Llevo al derete! ¡El más grande! De tanto andar por la vida, traqueteando los caminos Me he encontrado con el destino que desde niño anhelé Sapucae, acordeón y guitarras componen mis melodías Esta que siento tan mía y se llama chamamé A mi pueblo volveré a alegrar a mis paisanos A mi padre, a mis hermanos, les dedico mi cantar Voy regresando a mi tierra con la intención de triunfar ¡Bailando, bailando! ¡Qué lindo ritmo, compadre! ¡Qué lindo ritmo, negrito! ¡Arabós, Horacio y Santiago Sánchez! Cuando pinta la madrugada, tempranito se sabe levantar Mientras está asomando el lucero, su gallo va a preparar Mery Corbarán es el viejo gallero De allá mi pago querido, de Santiago del Estero Él siempre los domingos tiene su diversión Le dice, viejita, acomodame las cosas Que hoy voy a llevar mi gallo negro Y seguro voy a ser ganador Mery Corbarán es el viejo gallero Juli Pumera, esto es para vos Y nos seguimos enganchando nomás ¡Bailando, bailando! Al mejor estilo de los rayantes del chamamé Para vos, Melisa y Corjito Bravo ¡Arriba, compadre! ¡Arriba! ¡A ver, muchachos! Tomándome el pico, tomándome el pico La voz prima y el torsidero Fuerza, Panchito, el simbón Esto va para ustedes Banqui, José Acosta El tramo, 16 Y nos vamos despidiendo Con estos lindos enganchados De los radiantes del chamamé Corvizcal Siga, 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 siga Siga lo bailando Y nos estamos yendo a Santiago del Estero Cárdeno ayer Y levantando por la arena, muchachos Ramón y Tio Floreta De los barcos de ruedas Y me hace que estoy en Santiago del Estero ¡Vengan a mi punga! Sabina y Sacome Del barrio John Kennedy ¡Vengan a mi pico! ¡Vengan a mi pico! Y que te vieron muy contenta y muy feliz Que lo abrazaba y que tú lo besabas Y al enterarme me quise morir Te di mi vida, te di todos mis besos Todo lo que estuve tan solo a ti y te lo di Lo que nos queda es luchar por nuestro hijo Ese hijo que Diosito nos mandó Por culpa de tus caprichos tú no me los dejas ver Por culpa de tus caprichos tú no me los dejas ver Por culpa de tus caprichos me lo niegan mujer Yo soy su padre y tengo derecho de verlo también Hijo Agustín Corbalán Algún día escucharás esta canción Y sabrás cuánto te quiero y te amo con todo mi corazón Te comentaron que tienes otro dueño ¡Vengan a mi pico! Y que te vieron muy contenta y muy feliz Que lo abrazaba y que tú lo besabas Y al enterarme me quise morir Te di mi vida, te di todos mis besos Todo lo que estuve tan solo a ti y te lo di Lo que nos queda es luchar por nuestro hijo Ese hijo que Diosito nos mandó Lo que nos queda es luchar por nuestro hijo Ese hijo que Diosito nos mandó Por culpa de tus caprichos tú no me los dejas ver Por culpa de tus caprichos me lo niegas mujer Él es mi hijo y tiene derecho de verme también Por culpa de tus caprichos tú no me los dejas ver Por culpa de tus caprichos me lo niegas mujer Yo soy su padre y tengo derecho de verlo también Yo soy su padre y tengo derecho de verlo también Yo soy su padre y tengo derecho de verte Y yo soy yo Y yo soy yo Y yo soy un padre Y yo soy yo Y yo soy dulce Y yo soy Mucho cariño y sentimientos de parte de tu mamá, Moni Contivero Bombar Contivero era tu nombre, fuiste elegante, bueno y servicial Conocedor del chamamé tropical, para vos no había enemigos, eran todos por igual Un día de puro capricho, te llevo lejos el destino, porque la vida no te dio una revancha, solo Dios lo sabrá Por las noches pienso que estoy contigo, cierro los ojos, tiendo mi mano, pero no te puedo tocar Hoy los radiantes te llevan como guía, en este material Mientras los contiveros y tus amigos sigan tocando, siempre estará en tu lugar Por eso en cada escenario te dejo este mensaje, para que un día Dios y la Virgen te puedan entregar Hasta siempre querido hermano, y que descanses en paz También tu amigo, Leo Cabeza, siempre te recuerda Música 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 Este es el ritmo de los radiantes nomás Hermanos queridos, hoy cumplimos este sueño Que naciera hace muchos años, allá en suelo santiagueño El esfuerzo de ustedes nunca lo voy a olvidar Por su apoyo incondicional, hoy les quiero agradecer Con este estilo tropical, este lindo chamamé Música Agustín, Damián y Lucía, los pequeños de Carlitos Música Para vos René Loto, de parte de tu amigo Música ¿Cómo suena ese huirón negrito? ¿Cómo suena? Música Para vos, princesita Valentina Antonella ¡Sabor, sabor! Música Música A ver Oscarcito Sotelo, ¿cómo baila con lavero nomás? Música Muévete Nacha, muévete Música Zapatiales, zapatiales Música 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 Baila la familia Cuello, de San Martín Música 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 Para la araña Almeida y toda su barra Música Y esto va para Nano y Daniel Es parte de tu mano ¡Venga! Basiando y tomando, basiando y tomando Así bailando, bailando Zapateare, colacho, zapateare Yo sé que te gustan estos chamanos ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! Y sale vamos con ese bello compañero Mujer, yo no te perdono por el desengaño que he sufrido yo Me voy, lejos de tu vida, con el alma herida, hoy solo estoy Lo nuestro ha sido un delirio, de locura y de sol y mucha pasión Pero hoy te evadré mi vida, te cazé una espina y mucho dolor Estoy seguro que no estás arrepentida, que me engañabas sin piedad y sin medida Pero comprendes, no te maldigo, porque te has ido dejando mi querer Pero comprendes, no te maldigo, porque te has ido dejando mi querer Para un amigo, Viro Almeida y toda su familia Para vos Mono y Danico Gómez, de los Taita del Chamamé Recuerdo cuando me decían que esa chica no era para mí Comprendan, estaba enamorado y ya era todo y era muy feliz La tarde, cuando te recuerdo, siento la nostalgia, que no estás aquí Y hoy, estoy convencido, porque ya te he sido y no volverás Estoy seguro que no estás arrepentida, que me engañabas sin piedad y sin medida Pero comprendes, no te maldigo, porque te has ido dejando mi querer Pero comprendes, no te maldigo, porque te has ido dejando mi querer Porque te has ido dejando mi querer Porque te has ido dejando, dejando mi querer Y para mi dos, rayito de sol, Marianela y Ailén Viento del norte que llama al agua, como una fragua de él es soplar Después de un tiempo lleno de espera, las cementeras van a verdear Las martinetas se oyen temprano, y hay un desgano que no se va Parece un humo sobre las cosas, y aún tan nerviosa las llarará Quema los ojos las polvaredas, tristongo queda todo el paisaje Y a uno le duelen las coyunturas, por tu bravura, viento salvaje Vamos, que andito con esos timbales, vamos Para Nico Rojas, de pura corral, zapateale, chango, zapateale También para los chicos, de los Turay, Teti, Alejo, Gaby, Lucas, Iván Vamos todos juntos a bailar, nomás Ya viene bailando Sol de Corbanal, movele chiquita, movele Upa chiquita, upa chiquita, upa chiquita ¡Eso, blanco! Pero vamos bailando a la pista de sol no saber Allá en Pampabuyo ni más Que lindo es Chamigo una tarde de festival Veo a la gente bailar muy alegre y divertida Entre folclores chamamé van alegrando sus vidas Por eso en este día nos queremos recordar Al estilo bien radiante yo sé que les va a gustar Esto va a los chavos de los Nuña y Villa Borja Especialmente para la familia Corbalán Paseando y tomando, paseando y tomando Como lo bailan Zulema y Luis Fermín Guzmán Sí, 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 síguelo bailando Toque cabezón, toque, toque esas tumbadoras Música 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 Música